DJ Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby ¿Por qué? Gente que hay en la televisión, gente de Huacayo pone El día de hoy me encuentro en Mister Juerga En la discoteca que está de moda Y obviamente tú sabes quién va a llegar hoy día, ¿sabes o no? Obviamente que el tiburón atreta Así que hoy las chicas huacainas se calientan Obviamente porque el tiburón viene a calentar a todas A todas las chicas de Huacayo Te saco aparte, dile ese bobo que dejé de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Él te deja sol y yo paso a rescatarte De la nube yo le llego y reticó la 40 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo bien, p***o Oye, ahí me he venido porriendo al reto, ¿qué es lo tú? Todo bien, Julito, mi hermano, todo bien, choro Oye, Huacayo pone Huacayo pone ¿Qué te parece tiburón? Guapicio Chorro Un grito por el tiburón ¿Qué es lo que más te gusta del tiburón? ¿Qué es lo que más te gusta del tiburón? ¿Qué es lo que más te gusta del tiburón? ¿Qué es lo que más te gusta del tiburón? La talla, la talla Es tremendo, ¿eh? ¿Cómo? Es tremendo Claro, obviamente La talla es grande Sí Huacayo pone Huacayo pone Huacayo pone Quienes una mirada traviesa Pueblo el ojo al que besa Los ojitos se le ponen chiquititos Por eso mucho flow Es una mente Se la vive y no le importa lo que piensen El día de hoy me encuentro con el tiburón Acereto, obviamente, para calentar A nuestra chica de Huacayna Así que ven para acá, mi querido Acereto Mi querido Juno Acereto Bienvenido a la ciudad incontratable La primera vez, ¿verdad? Sí, en realidad, sí Al menos es la primera vez que siento este frío Hace un frío, pero horrible Pero acá las chicas te van a calentar Ah, me van a calentar No, pues ya comienzas a perturbarme ya Yo estoy tranquilo La gente de Huacayo sabe que ya tú te has comprometido Claro Tienes tu hijita ¿Cómo va la relación? Todo tranquilo Sí, todo hermoso Una bendición, ¿no? Una bendición tener una hijita Feliz, contento Le estoy pasando súper chévere ¿Qué te parece Huacayo? Mucho frío Mucho frío Pero la gente Te cuento que Huacayo es la ciudad incontratable No hay una ciudad como Huacayo Ningún lugar Mira, la verdad, hermano Me encantaría conocer Se nota que es chévere Es bonito Pero no puedo salir del hotel Salgo bajo las escaleras Yo estoy ya no puedo ni respirar Es más, ahorita estoy hablando contigo Uy, ya me estoy agitando El show no tiene preparado el tiburón Hasta el resto El capitán obviamente de los tiburón Vamos a entretenernos Vamos a divertirnos ahí con la gente Que es lo más importante Y ahora mírale bien los ojitos Y tú se le... ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! Vete conmigo Si conmigo Tú quieres vacilar Ok 6th grade Encuentro de Venezuela Encuentro de Venezuela Encuentro de Venezuela Un saludo para toda la gente de Huancayo Pone Y obviamente la discoteca que está dando la obra Un saludo para toda la gente de Huancayo Pone Y para toda la gente chévere de la discoteca Mister Cuerga Un fuerte abrazo, les habla el tiburón acereto Huancayo Pone, mi querido Ayuno acereto Huancayo Pone, papá La debilidad de todo hombre Y llama la... Un saludo para su plantación